Que me tope en el tiro, pero yo frijoles no como Mira que chivo Mira que peligroso Mira, vamos recto No, Oscar, señor, no pago No, pero aquí está la bici No, es para carro No, es para carro también, Ariadna Tumangar Yo nunca he venido a esta área, ¿verdad? No sé cómo se llama aquí No, tengo miedo Ah, por Chinchumico vienen Así se llama aquí, Chinchumico 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 ¿Cómo se dice chino sin esposa, Carmen? ¿Cómo se dice chino sin esposa? No sé Chinchumico ¿Y sin esposa? Chinchumico Sin calzón es Chinchum Ah, ¿y perdido cómo se dice? Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Yo creo que no se puede, porque te estaba esperando No sé qué No se puede, ¿qué va? Dale Estoy esperando que pasara algún ¿Qué es lo que? Alguien se vino también ¿Yo lo hice bien? Ay, no, pues si no tienen nada Yo voy a preguntar Yo cuando yo me iba aquí yendo a uno Yo hice siguiendo aquel día atrás Y me espero que va a pasar ¿Pero que va a pasar? ¿Pero que va a pasar? ¿Pero que va a pasar? No, pues no estuviera cerrado, ¿verdad, Carmen? Yo creo que miedo le dio ¿Cómo dice en fuera, en ruso? Estorbo Estorbo Es jarabe Es jarabe Mira el chino, cabrón Estaba esperando que pasáramos, mira El problema es la regresada, ¿por dónde? Yo quiero comprar Yo quiero comprar ¿Pero qué? A ver, vamos a ir a algún lugar Sí, vamos a ir a topar a un lugar Papá Papá, vamos a comprar la tienda A unos querros Ajá Hay una casa al final ¿Ya? ¿Qué? Hay una casa al final ¿Y la que hay más carro, ve? Ajá Este está esperando caminar ¿Qué? Para regresar, tú tienes que salir para allá ¿Por qué? ¿Otro lado? Sí, sí Tienes que salir para allá Está bien Bonita Light House Bonita vista Light ¿Qué? 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 Podría que vamos por camino equivocado La película Pues venimos un camino bien Pero bien mal Porque no nos vendamos un granato Algún lugar vamos a topar, Carlos Tiene sus tocecitas